Hacemos un llamado para que la gente esté cuidando el agua, para quien la tiene, porque la puede dejar de tener si no la cuida. Estuvimos conversando con el director de CEAPAL, el licenciado Jorge Castillo. Continúa la crisis hídrica en Puerto Vallarta. Esta administración está por concluir, la administración del profesor Luis Michel. Ellos siguen trabajando, siguen realizando diferentes obras. Y le preguntaba yo que finalmente qué solución le están planteando a los habitantes de las más de 20 colonias que carecen de agua. Llegaron a un acuerdo de donde así y un día no. Pero podría, podría en un momento determinado surtirse el agua diariamente para esas colonias. ¿Qué va a pasar con la factibilidad del agua? Bueno, vamos a escuchar lo que nos comentó Jorge Castillo. La solución que se les ofreció fue, de manera alterna, tuvieran agua 24 horas un grupo de colonias, 24 horas el otro grupo de la parte alta de la delegación del PITIAL. Esto con la finalidad de poder llevar a cabo de sustitución de una línea de tubería de asbesto que cuando nosotros elevamos la presión para que llegue a la parte más alta, solía tronar. Esa era la cuestión básica, ¿no? La sustitución de tubería de asbesto por una tubería de hierro dúctil. Y pues para esto requerimos de estos 20 días, que fue lo que se les solicitó a los vecinos. Estos trabajos ya empezaron desde el día sábado y pues se ha venido alternando. El acuerdo que se hizo con los vecinos fue estarles informando a cada grupo de colonias cuáles son las que se van a quedar con el servicio restringido. ¿Va a haber servicio restringido? ¿Por qué? Porque no se puede abastecer todo el grupo de las colonias con el tanque que actualmente se cuenta. ¿Y cómo se va a resolver? Se va a resolver con la sustitución de la tubería que te comento. Haz de cuenta que lo que ocurre es que el tanque no se puede mantener abastecido y que a la vez este surta todas las colonias sin que reciba toda la cantidad de presión que se requiere, puesto que la tubería que no recibió mantenimiento durante todos sus años llega a tronar. Cuando nosotros le ponemos la presión que se requiere, pues pierde consistencia y truena. Y bueno, para resolverlo definitivamente, ¿van ustedes a renovar esa infraestructura? Sí, Susana, se va a renovar de manera escalonada, de manera paulatina, pero el compromiso que se hizo de los 20 días sí garantiza que la parte alta del pitillal quede resuelto en este periodo. Sí, ya tenemos, de hecho, el material empezó a llegar, como te decía, el día sábado y ese mismo día iniciaron los trabajos. Y bueno, está usted escuchando lo que está haciendo Ciapal, ¿en qué condiciones está Puerto Vallarta? Le pregunté, en general, a un año menos de terminar la administración. No, pues prácticamente se va a dejar con todas las colonias cubiertas. Tenemos actualmente un 98% de cobertura en agua potable y en alcantarillado, en drenaje, pero tenemos ya la incorporación de dos pozos, el pozo 5 en Iztapa y el pozo 26 aquí en la colonia La Vena, que son los trabajos que hemos estado visitando tu servidor y el alcalde. Ya se incorporan a la red en cada uno 40 litros por segundo más, que estarían aportando 80 litros más a la red. Esto sería dentro de este mismo mes de julio y pues quedaría con esto ya resuelto el tema, ¿no? De manera definitiva, esto aunado a la sustitución de la tubería que te comentaba en la parte de la delegación del pitillero. Y finalmente, ¿en qué condiciones está también otra área muy importante de Puerto Vallarta que tiene que ver con el ranchito, que tiene que ver con la desembocada? Ya ve que la desembocada le estaba apoyando en agua al ranchito. Iban a arreglar este pozo y sobre eso también le comentamos, le preguntamos al director de Ciapal. El pozo radial, fíjate que derivado de la creciente que tuvo el río, nuevamente se desvió el día domingo. Ese mismo día entró la maquinaria a trabajar y hacer un reencauzamiento para que el pozo siguiera aportando. Desgraciadamente tuvo una pequeña merma por la parte del agua superficial que se capta porque el agua estaba muy sucia y no se puede mandar así a la potabilizadora porque sería contraproducente. Sin embargo, bueno, ya se buscaron medidas alternas para enviar una parte del agua que capta de manera profunda y que no se deje de dar el abasto. Actualmente lo bueno de todo esto es que ya empezó el temporal de lluvias y todos los mantos se recargaron y pues los pozos ya empezaron a aportar su máxima capacidad. ¿El aforo del radial de cuánto es? Ahorita actualmente está en 160 litros por segundo. No fue significativa la reducción porque te digo que se hicieron las maniobras el mismo domingo, derivado de las lluvias del fin de semana, había sido desviado por la propia corriente, pero se hicieron los trabajos de manera inmediata. Entonces, pues ya. ¿Y el ranchito? El ranchito, esta semana se instala la nueva línea de Comisión Federal de Electricidad y ya se está equipando nuevamente ese pozo. Ese va a aportar 10 litros por segundo y va directamente a toda la zona rural. También comentarte que estamos ya por recibir la bomba para Tebelchía, que es otra aportación más ahí para la zona rural. Es otro pendiente que había ahí de atender. Bien, pues vamos a dar seguimiento, amigos del auditorio. Esperamos que con las lluvias de este temporal, pues los pozos, especialmente el río Meca, ya escuchamos el aforo es de 160 litros por segundo. Vamos a ver si esto se eleva, pero si usted cuida el agua, si todos cuidamos el agua, nos va a ir mejor. Cuide el agua, no tire basura a la vía pública.